¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Marisol y estamos en Toys in the Box, aquí en la Avenida Miguel Hidalgo número 9 en la zona de Coyoacán de la Ciudad de México. Y hoy les vamos a mostrar una zona de la tienda que normalmente no mostramos que es la parte trasera, así que acompáñenos a ver qué tal está aquí adentro. ¡Hola amigos! Ya estamos dentro de la tienda y aquí con estas hermosas animators, pues les digo que me acompañen porque hay muchas cosas en esta tienda súper increíbles. Les vamos a empezar por aquí en medio justamente. ¡Que vean! El pasillo está hermoso, tenemos juguetes de Mickey, de Minnie, Elmo va al baño, un Elmo que se super estira para darte un abrazo. Hay muchos juguetes, mucho zona preescolar, entonces esto es algo súper hermoso que le dedican a esta zona de la tienda porque querramos o no, ellos son los primeros que empiezan a tener interacción con los juguetes. Y bueno, Fisher Price con la recreación de varios personajes de cuentos de hadas, están los Little Woodses, que son hermosos todas estas casitas y que recrean diferentes personajes. Por ejemplo, aquí tenemos a toda la familia de lobitos, entonces tienen su hábitat, tienen su casita, todos los sets están diseñados para que estos personajes puedan interactuar con ellos. Pues bueno, aquí tenemos más personajes, aquí está la familia Gatón y está la familia Puerco Spin y bueno, bajamos y tenemos sets de bloques de Minnie City y tenemos este increíble set para diseñar, para jugar con nuestra querida Barbie. Nuestra Barbie, sí, con nuestra querida Minnie y con nuestra querida Daisy, que ya ven que a ellas les encanta diseñar y jugar. Vamos de este lado. Dije Barbie y aquí está Barbie, acá hay muchas Barbies, pero vamos a brincar de este lado. Porque, bueno, aquí está toda la zona de mi alegría hermosa, preciosa para crear cosas nuevas, maravillosas, creaciones culinarias de la cocina, la fábrica de pizza. Está este para fabricar pelotas galácticas, las gomitas, una fábrica de slime, que está súper cool, la fábrica de chocolates, la de crepas, que esto lo necesitamos en nuestra vida ya para poder comer cosas súper ricas. Play-Doh, vean, están los sets. Hay muchos frasquitos nuevos, hay muchos sets para poder jugar. Y vamos de acá, venganche. Está Masha y el oso, está esta Rapunzel con su sartén y con Pascal. Versión Disney Store, están las muñecas de Soy Luna, las muñecas de DC Superhero Girls, Baby Alive. Hay de todo, en realidad hay mucho para todos nosotros. Vean, Doctora Juguetes, Princesita Sofía, Masha y el oso, más Baby Alive. Están hermosos. Y vean, el set de Barbie Dreamtopia. ¡Guau! Vean. ¡Qué cosa tan hermosa! Porque viene Rapunzel con el cabello corto, cuando ya se le corta fin al cabello. Y vean, viene con dos pelucas. ¡Qué hermoso! Y tiene para ponerse más changuitos en las pelucas. Y así está súper bonito y Pascal, bebé, todo ello disfrazado. ¡Guau! Necesito este set en mi vida, que es de Hasbro. ¡Guau! Vamos de este lado. Para que vean qué más encontramos. ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Ahora sí! ¡Barbie! Tenemos la Totally Hair Barbie, 25 aniversario, Barbie Dreamtopia, Barbie Skipper Little Sister. Están súper hermosas jugar con estas nuevas aventuras de Barbie. Barbie en un mundo de videojuegos. O bueno, Game Hero, que está súper hermoso. Vean, vean. El caballo interactivo, ¡qué bonito! Me acuerdo yo cuando nada más acaban las figuras y no interactuaban tanto. Pero vean estas bailarinas. Vean. ¡Tin, tin, tin! Aquí está Aurora. ¡Qué bonitas! Y literal vienen en puntas ellas. Es decir, el plástico sí hace la forma de la punta del pie. ¡Qué bonito! Para todas estas niñas hermosas que, pues, aparte de amarlas a las princesas, aman el mundo del baile. Vamos de este lado. ¡Acá! Está el yate de Barbie y los delfines mágicos que vienen con los pellitos. El auto de playa. Estos for reals para acompañarnos siempre que sí tienen sonidos. Dice que tiene sensores de Hasbro. Y, pues, bueno, la Barbie cocinera que nunca hace falta. ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Miren! ¡Tenemos Frozen! El copo de nieve se enciende y es de Disney Store. Esto lo aplaudimos mucho porque ya no se tiene que ir al otro lado del charco para conseguir estas increíbles figuras. Sino que, vean, ya lo podemos conseguir. Y con la... ¡Guau! ¡Canta finalmente como nunca! ¡Qué bonito! Vean, tenemos aquí a nuestra querida Moana. Que aquí viene esta versión también. A ver qué hace ella. La mano se pachurra. ¡Viene con el telacho! ¡Con el Facebook! ¡Viene con el corazón de Tupiti! Vean, aquí está Elena. A ver, me pregunto si... Bueno, aquí está Elena de Avalor. Que, vean, y viene con su guitarra y con el cetro y todo. Esta Moana viene ella solita. ¡Y miren! ¡Mini set de figuras de lera de Avalor! ¡Qué bonito, Mateo! ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Oh, por Dios! ¡Vean este increíble Moana! ¡Qué bonita con su balsa! Pues así es como nos despedimos, queridos Juego, amigos. Pero, pero, antes queremos mostrarles estos niños guapos. Vean, tenemos a Ana con su Olaf. Tenemos a Vanelo Pevonsuitz de Wifi Ralph. Y estos dos guapetones que nos brincaron mucho. Porque son varios los personajes de Disney que vienen. Pero estos quisimos mostrárselos. Se los viene Rapunzel con Pascal como en versión plushy. ¡Vean! Y, pues, ¿qué sería de Rapu Rapu? Sin Flynn Rider. Y él viene con Maximus. ¡Ah! Están súper bonitos. Pero bueno, amigos, para que vengan aquí a Toys in the Box en Avenida Miguel Hidalgo, número 9, para que busquen la pieza faltante de su colección. Está en la zona de Coyoacán, dentro de la Ciudad de México. Para que vengan, vengan, vengan. Y busquen este tipo de cosas tan hermosas que nos roban el corazón. Yo soy Marisol y nos vemos en el próximo programa. Les mando un besote. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!